El club atlético San Isidro comenzará a prepararse de cara al arranque del torneo de la urba. Este sábado el plantel superior llevará adelante un partido interno buscando agarrar ritmo de competencia. Vale destacar también que el plantel actual contará con los regresos de Matías Pérez Guimil, Tobías Casabrán, Ezequiel Vali y Facundo Arocena, quienes no habían sido parte del plantel del año pasado por diferentes lesiones. Es un plantel grande y que está bien alineado a lo que nos están pidiendo los entrenadores, un poco lo que recién venían que estábamos hablando, es para no aflojar, es para seguir, para no faltar. Bueno, se entrenó muy bien hoy, son entrenamientos muy duros, pero nada, muy contentos con lo que estamos haciendo y creemos que es el único camino que hay para tener un buen año, mucho esfuerzo, mucho sacrificio y haciendo las cosas que nos piden. El año pasado fue un piso que fue muy duro, lo que nos tocó vivirlo, nos juntamos un poco al fin de año y nos miramos en la cara y todos sabemos que no lo queremos volver a vivir. Hubo varias cosas el año pasado, no me voy a meter mucho en eso, pero por ahí faltó suerte en muchos lesionados, un recambio muy grande y además por ahí un poco más de sacrificio, un poco más de trabajo. Creo que hay que empezar desde el piso con todo, con el sacrificio y la humildad y creo que de ahí hay que crecer. Así que nos propusimos eso, se terminó el campeonato temprano para nosotros y desde ahí se empezó a entrenar, a empezar en esta pretemporada y en este año y ahora lo estamos llevando adelante. Creo que lo importante es eso, crecer con humildad, saber que tenemos un principio de año muy difícil, que pocos partidos te pueden dejar afuera de lo que nosotros apuntamos y lo que el club tiene que estar jugando. Así que nada, trabajando para eso, para que cambie lo que pasó el año pasado. Creo que cuando se pusieron como entrenadores, cuando se eligieron como entrenadores para el plantel en su mayoría, tienen una relación, han jugado, muchos hemos jugado, yo jugué muchos años con ambos, ahora me toca del otro lado y ahora pasan a ser los respetos por su lugar que ocupan hoy en día, no son compañeros, ahora son mis entrenadores y nada, a la orden de ellos y estamos todos muy alineados en lo que ellos quieren y muy conformes con lo que ellos están planteando en este principio. Así que creo que muy bien, complicado, creo que ninguna de dos zonas se va a ser sencillo, porque quedan equipos siempre, como clasifican siete, creo que siempre quedan equipos muy duros, que tienen que estar, o se estima que van a estar siempre en un top 14, y bueno, es muy chico el margen que tenés de error, no te podés concentrar en un partido, que por ahí perdés uno que no está dentro de lo pensado o calculado, después tenés un clásico, después tenés un partido con Pucará, que son muy complicados, y que eso, un clásico, llegues como llegues, siempre tenés las dos posibilidades, ¿no? Así que, nada, sabemos que el margen es muy chico y nada, estamos haciendo todo el esfuerzo posible para llegar muy bien a eso y que no se nos escape nada y queremos estar en el top 14, así que, no, con la cabeza en eso, pero más que nada ahora es la pretemporada, lo que los entrenadores nos dijeron, la cabeza acá, después veremos los amistosos y después iremos por el campeonato, por la clasificación. Ya te decidiste por una carrera, te falta elegir una buena universidad. Bienvenidos a UCES. UCES.